...y son esencias andaluzas que también tienen cabida como banda sonora en Día a Día Radio Televisión Marbella 107.6 FM, donde tenemos muchas más cosas. Señoras y señores, que entramos en la recta final. Si quiere seguridad, utiliza Taxi Legal. El Ayuntamiento informa al usuario de este medio de transporte de que sólo así tendrá total garantía de utilizar un servicio seguro, de calidad y con las tarifas aprobadas oficialmente. El Taxi Legal garantiza además al cliente la disponibilidad de un seguro para viajeros, el cumplimiento de las revisiones técnicas anuales y la cualificación profesional de los conductores, ya que todos cuentan con permiso municipal y pasan exámenes adicionales. Recuerda, si quiere seguridad, evita el intrusismo y utiliza Taxi Legal. Es un mensaje del Ayuntamiento de Marbella. 1 y 28. Sonidos que nos sirven como soporte a la siguiente entrevista. Yo ya les decía que después de tanto tiempo de no venir por el mercado, cosa que me ha congratulado enormemente en llevar las riendas de este día a día en Radio Televisión Marbella 107.6 FM, pues la verdad es que ha sido un día, un lunes de reencuentros con amigos que hacía ya tiempo que no veía. Nos vemos. Hola y adiós. Hablamos por teléfono, pero que no tenemos tiempo de sentarnos y de hablar en condiciones como Dios manda. Porque las circunstancias tampoco son las idóneas, ¿verdad? Como para sentarte ahora mismo y estar tranquilos. Les digo esto porque, hablando de reencuentros, tengo a mi lado a un buen amigo mío, a un gran amigo, que no para de hacer cosas en el mundo de la interpretación. Que hoy por hoy es uno de los actores aventajados de nuestro municipio y que ahora le voy a preguntar una cosa sobre el tema de que si se ha olvidado la cartera o los donos. Una de los dos, no sé cómo. Antonio Coca, ¿cómo estás? Muy buenas, con falta de aire, pero estoy, estoy. Vienes, que vienes de tu trabajo, te vienes aquí, digo, tranquilo, relájate. Ahora cuando te acabo de venir, de ver, y te va a decir, digo, anda a los donos, anda a la cartera. Yo creo que eso me ha olvidado las dos cosas, los donos y la cartera. Bueno, digo lo de los donos y rememorando ese gran clásico spot de televisión de donuts, porque Antonio Coca es el nuevo protagonista de la campaña publicitaria de Navidad de Dunkin' Donuts. Ahí está, sí. Qué bien, he visto el spot. Ahora lo vamos a ver, lo estamos viendo porque, claro, estamos en radio, pero luego cuando se emite en televisión, sabes que luego tenemos los montajes y luego se emiten los spots publicitarios. ¡Manuel! ¡Melina vida! ¡Es la niña! El regalo que más nos une llega a tu casa y a la de quien tú quieras. Dunkin' Delivery. Oye, eh... Dime. Donuts. Dunkin', Dunkin'. Eh, Dunkin' Donuts. ¿Eh? Dunkin' Donuts. No sé cómo quiere decir. Dunkin' Donuts. Eh, los Dunkin' Donuts. Por cierto, ¿te has aficionado ya a los Dunkin' Donuts o no? Eh, yo le digo que es la comida de los dioses. ¿Sí, no? Sí, están buenísimos. Que te has aficionado porque después de tantas horas de rodaje, porque la gente no sabe todavía que para rodar un spot publicitario hay que estar tantísimas horas de rodaje. ¡Uf! ¿Cuántos Dunkin' Donuts te comistes? Pues, si te digo la verdad, un par de ellos cayeron. ¿Cayeron? Sí, un par de ellos cayeron. No me he pesado. No, ni hace falta. No me he pesado. Ni hace falta, eh. Oye, ¿cómo estás? Gracias, eh. De verdad, gracias por estar con nosotros y sobre todo por el tema de venirte por esa premura y rapidez a la hora de estar aquí consentado con nosotros, ¿no? Vamos a hablar no solo de la campaña de publicidad de Dunkin', sino también de todas las campañas que has hecho y sobre todo de tu andadura. Eh, profesional en la interpretación. Claro, cuando nuestra compañera Belén Gil me envía esta mañana esto, que es el currículum de interpretación de Antonio, digo, vale, vamos a dejarlo ahí. Déjalo. Vamos a hablarlo tú y yo. Tú me conoces. Vamos a hablarlo tú y yo. Que somos... Oye, a estas alturas y en estos tiempos tan difíciles en el mundo de que te contraten, ya no solo para hacer una película, por eso ya es un poco complicado, para una serie de televisión con respecto a las medidas de seguridad COVID y que te contraten para hacer castings, para spots publicitarios, el que te llamen ya es un logro y es un privilegio el que estés grabando. Sí, pues la verdad que sí. Porque en este verano me salieron dos proyectos muy importantes, uno de la Casa del Caracó, de Magdalena Astorga. Sí. Y una pequeña aparición también en la serie que próximamente proyectarán a Transmedia Premium, creo. Que se llama Alba. Me coincidió esos dos proyectos y yo tenía muchas ganas de participar y se participé de él. Y estaba con lo del COVID. Me hicieron las pruebas y yo, por favor, por favor, negativo, negativo. Y eso que soy yo muy positivo, ¿eh? Pero gracias a Dios, las pruebas por ahora me salen negativas. Por un lado, también un poquito de miedo porque soy carne del bicho. Pero, mira, salieron para antes y muy contentos con un, sobre todo, la película esta de la Casa del Caracó, de Magdalena Astorga. Que fue la primera aventura de largometraje de Magdalena. De nuestra Magdalena. Y próximamente, pues, yo creo que va a dar mucho ruido. Una peli con Javier Rey y Paz Vega. Y la verdad que, muy bien. Y la aparición esta que hice también en Antena 3, la peli esta de Alba, que próximamente ya se tuvo que suspender por culpa del COVID. Claro, claro. Y lo bueno que tiene todo esto es que te están haciendo pruebas a cada momento. Entonces, no quiere decir que dentro del rodaje tú tienes que estar tu mascarilla, el momento, te la quitas el momento que vas... Que vas a realizar tu trabajo. A grabar, está claro. Claro, es así. Yo lo que he hecho mucho de menos ahora es el teatro. El teatro. Eso es lo que yo quiero comentarte. Vamos a hacer una rápida valoración y un rápido repaso, porque a las dos menos cuarto tenemos que cerrar, o menos diez como mucho tenemos que friquitar. Pero bueno, en cuanto a publicidad, yo me acuerdo, me acuerdo cuando yo empecé a conocerte, con ese primer spot publicitario, que lo grabaste fuera de España, precisamente, te fuiste a Chile. Tuve que saltar el charco. Y ya lo hacías como el doble de George Clooney. Sí, sí. Y que automáticamente todo el mundo te conocíamos como decir, bueno, es que es un actor que se parece muchísimo a George Clooney y que luego, a medida, obviamente, que ha ido pasando tu trayectoria profesional, se ha olvidado ese San Benito, entre comillas, y ya has demostrado muchísimo tu valía de interpretación. Pero desde el Laboratorio de Chile, pasando por la Liga Endesa, por Findus, por Turismo Junta de Andalucía, por Ikea, por Vodafone, hasta llegar ahora a Dunkin' Donuts, un montón de spots publicitarios. Llegamos a los proyectos destacados de ficción, o sea, de series, ¿vale? Violeta, La que se avecina, La brigada Costa del Sol, Amar es para siempre, Servir y Proteger, Acacias 38, Toy Boy, Malacca, en definitiva, un sinfín de proyectos de ficción. En cuanto a videoclips, pues lo mismo, tenemos aquí un montón de ellos y el teatro. Teatro, que yo muchas veces te he escuchado decir, un momento, yo es que me muevo mucho en el teatro, sobre todo por fines solidarios, y es verdad. Es verdad, sí. Y ahora está el tema muy complicado, porque tú sabes que ahora hacer obras benéficas, lo que queremos es llenar un teatro, y el teatro no se puede llenar. En agosto hicimos, menos mal que engañamos, entre comillas, a nuestro director José Bejarano, que estaba ahí un poquito hundido, que tú sabes como José Bejarano, que es muy activo, y lo vimos un poquito echado para atrás y hundido, y le dijimos, ¿por qué no preparamos microteatros? Que así no tienes que estar con todo a la vez. Claro. Preparamos pequeñas obras con varios compañeros, tú estás un día en uno, otro día con otros dos compañeros, y efectivamente lo hicimos en el Calvario, que fue para otra buena obra benéfica, y luego lo hicimos en Istán. Pero claro, todo se para ahí otra vez, porque ten en cuenta que nosotros, el grupo nuestro de teatro, somos todos por lo menos 14 o 16, de una edad avanzada ya también, y tenemos muchos momentos que tenemos que estar unos con otros, pegados, y claro, y con el miedo que hay ahora, pues tenemos que pararlo, y tenemos ganas de arrancar el teatro. Sin duda alguna, una de las más afectadas ha sido el gremio de la cultura, de la interpretación, en el mundo de las audiovisuales, donde obviamente tienes que estar con siete ojos, porque además de lo que tú dices, además es una profesión sumamente de contacto. Pero se está demostrando que es un sitio seguro. Pero es un sitio seguro. Es un sitio seguro. Es un sitio seguro. Yo he ido aquí a obras de teatro, y aquí, tanto aquí como en Málaga, y la verdad que gracias a Dios, no se está escuchando nada de un, nada de que haya positivo debido a una obra de teatro, el contagio del público, no, 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 al revés. Se está guardando las medidas de seguridad y está siendo todo un éxito aquí en el Teatro Ciudad de Marbella, por ejemplo. Sin duda alguna. Con nuestro amigo Comunzuri, con Jesús Ortiz, te dirige en El Mago de Oz, en La Luz de los Sueños, en Los Árboles Mueren de Pie. Diez Negritos. Diez Negritos. Salen. Salen. Madre mía, salen. Salen. Ahí te tengo que agradecer a ti. Madre mía, salen. De ese personaje, me ayudaste tú mucho. Sí, señor. Sí. Y Abejarano. Y Abejarano, porque tenemos aquí a don Jesús Jaén, que es un monstruo de la voz. Un monstruo de feo. Un monstruo de feo, ¿no? Y la verdad que... Lo pasamos muy bien, ¿verdad? La interpretación del intérprete, ¿eh? Te agradecí mucho ahí el personaje que hice de Reverendo Parrish. Y la verdad que fue una obra brutal. Bueno, todo lo que hace Zuri. Todo lo que hace Zuri es una obra que hacemos a finales de año y una lástima que no se puede hacer por más teatro. Pero bueno. Qué bueno, ¿eh? Cuando se prepara un personaje, ¿verdad? Fue brutal, ¿eh? Yo creo que quizás sea uno de los mejores y los mayores encantos a la obra de la interpretación. Sí, porque... En la preparación del personaje, ¿no? Sí, porque te metes en un personaje que no eres tú. Tú no eres así, tu forma de actuar no es así, de pensar tampoco es así. Y es la magia que tiene la interpretación. El juez de los divorcios, ¿te acuerdas? El juez de los divorcios, joder. Qué fuerte, qué fuerte. Qué bien lo pasamos ahí en el cortijo Miraflores. Manuel Salas, ¿eh? Manuel, un abrazo, querido amigo. Sí. Qué bueno, qué bueno el juez de los divorcios. Y lo que queda. Y lo que queda, y lo que queda. Oye, ¿tú cómo te sientes más seguro y mejor y como pez en el agua? ¿En qué disciplina interpretativa? ¿En spots publicitarios, en series de televisión, en cine o en teatro? Si te digo la verdad, los tres campos me encantan. Pero dicen que doy muy bien a cámara. Eso es lo que me dicen. Pero luego, por ejemplo, yo es que en una obra de teatro no me veo. Entonces está ahí el vídeo o están los fotogramas que me hacen fotos. Y la verdad que después yo me veo las expresiones que uno tiene cuando te hacen esa foto y dices es impresionante que ese soy yo. Sí, señor. Y no soy yo. Efectivamente. Personamente, Antonio Coca, no sé, por ejemplo, el reverendo Parris. ¿Te acuerdas? El personaje era brutal. Era brutal. Era malo, malísimo. Era malo, malísimo. Era malo, malísimo. Oye, ¿con cuál personaje precisamente te has sentido mucho más cómodo y con cuál más incómodo? Pues, por ejemplo... Independiente del reverendo Parris. El doctor en los diez negritos, el doctor, fue impresionante. Fue una obra... Pero te voy a decir una cosa. Mi primera obra infantil que hice del León en el Mago de Oz fue impresionante. Fue mi primera vez que pisé el Teatro Ciudad de Marbella ante un público muy especial que eran niños. Niños. Que estaba el Teatro abarrotado y fueron 55 minutos que dije yo, ya. Fue impresionante. Y ya a raíz de ahí, desde que pisé el tablao, como yo digo, las tablas del Teatro Ciudad de Marbella, ya estoy envenenado. Oye, Antonio, por eso te digo, lo del envenenamiento, además, que esa es una adicción total, ¿no? Sí. El tema de los escenarios. La interpretación es una adicción total. Tú, cuando empiezas a sentir realmente de corazón, aunque tú seas la que tú más rememores en tu carrera, el convertirte en el León buscando el corazón en el Mago de Oz, ¿cuándo te das cuenta que realmente tú sirves para esto? Dices, no, no, yo es que me tengo que dedicar a esto. Pues, como tú has dicho antes, crucé el charco, fui a Chile, y a raíz de aquello, digo, esto me gusta. Fue cuando vine aquí a Marbella, empecé a contactar ya por las redes sociales, que fueron mis comienzos en Facebook, contacté con Fran Capilla, un director de Málaga, que ahora estamos pendientes que salga también otro cortometraje de época, que se llama Disonancias, y fue cuando él estaba grabando en aquello entonces Las hijas de Danao. Sí, señor. Y a raíz de aquello que fue la primera vez que me pongo ante cámara, yo estaba verde, ¿no? Lo siguiente. Digo, esto me gusta. ¿Qué hago? Fue formarme. Y fue cuando vine aquí a Marbella en el taller de Zuri, que empecé a formarme con ella, poquito a poco, y ahí ya fue una tras de otra. Y hasta hoy. Qué bien. Antonio, tú no te dedicas íntegramente al mundo de la interpretación, tienes un trabajo, independientemente. ¿Cómo se lleva el tema del trabajo y el tema de cuando tienes que hacer rodajes? Pues cogiendo días de vacaciones. Siempre respeto unos días de vacaciones para estar con mi familia. Eso me suena. Y el resto... ¿De qué? Me suena a mí eso. Y el resto lo dejo para días de rodaje. Lo mismo coincida también que los rodajes pueden ser un sábado, un domingo, que no trabajo los sábados y domingos, pero que siempre hay hueco. No sé. Pero, ojo, nunca dejando aparte mi familia, que es la primera que me apoya. Claro. Mi familia, mi mujer y mis hijas y toda mi familia en general. Hay que ponerle a tu mujer y a tus hijas un monumento. Sí. Y desde aquí yo lo hago Vox Populi, ¿eh? Y me estarán oyendo y viendo ahora mismo, ¿eh? Seguro, seguro. De verdad que tenéis paciencia, Maribel, ¿eh? Más que el santo joven. Lo sé. Pero es que esta profesión es así. No hay más. Esta profesión... Y ahora está un poquito cansada porque, claro, como la cosa está un poquito más tranquila, son muchos días en casa... Bueno, ¿y tú qué? ¿Hoy no tienes nada? Hoy no tienes nada, claro. Es curioso eso, ¿eh? Cuando te dices, bueno, ¿no tienes nada? No. Pues yo sí tengo cosas para ti. Mira, hace falta poner tanto de piche aquí, aquí la cortina, se hace falta... Pero el problema es que la manita es ella. Claro. Yo no... Mani manita no soy yo, es ella. Pues tú tienes que poner un curso intensivo de manitas, ¿eh? Oye, Antonio, una cosa importante. Dime. ¿Con qué director te gustaría trabajar ahora mismo? Pues mira, no sé, me has pillado en fuera de juego. Me has pillado en fuera de juego. Hombre, me gustaría trabajar, por ejemplo, he estado en Dolor y Gloria con Almodóvar, pero fue una figuración. Lo tuve al lado, pero no lo mismo que, por ejemplo, con Macarena Astorga, que la tuve conmigo trabajando y jugando con el personaje. Una Almodóvar, por ejemplo. O un Alex de la Iglesia, o una Menaba, uno de ellos, sí. Seguro que lo vas a conseguir, indudablemente. Poco a poco. Bueno, una cosa. ¿Cómo se lleva eso de las nuevas tecnologías ahora con el tema de los streaming, con el tema de los rodajes, que ya no es lo mismo que antes? No es esa masificación de equipo a la hora de rodar. Sobre todo los castings. ¿Eh? Y el casting. Casting. ¿Online? Gracias, por desgracia, al confinamiento, pues, se ha aumentado el tema de casting online. Entonces, no es lo mismo, porque la calidad de un móvil no es lo mismo que una cámara. Pero, gracias al confinamiento, pues, los directores de casting están tirando de móviles. Es decir, grábate, no hace falta que vengas a Madrid, pero... Sí, los famosos self-tape. Haces un self-tape y te lo envías. Sí, porque irte a Madrid a jugarte en un casting, mucha tela, mucha tela. No, y aparte de que, no, es que no te lo tienes que jugar ya en un casting, es que no puedes jugar con la vida. Está claro, está claro. Y eso está muy bien. Tú antes, yo te formulaba la pregunta con respecto a con qué director te gustaría trabajar ahora mismo, ¿no? Te digo esto porque con las nuevas tecnologías y esos cambios que realizan con las tecnologías nuevas, como puedan ser rodajes con el móvil. A mí, uno de los personajes que a mí me encantaría trabajar con él es con Coldo Serra, por ejemplo, con la serie de caminantes, ¿no? Sí. Que ha hecho una innovación en cuanto al rodaje, que viene de rodar la casa de papel y se mete a rodar caminantes. Y, además, con gran parte de cámara profesional y gran parte con móviles. Sí, la verdad que... Es la tecnología que ha quedado una combinación fantástica en esa serie, ¿no? La verdad que sí, ha quedado muy bien. Esas son las nuevas generaciones, las nuevas estirpes, ¿no?, del mundo del rodaje, ¿no? Con tipos como, personas como Coldo Serra, ¿no? Sí, la verdad. Y muchos más, ¿no? Es muy interesante. La verdad que hay que agradecer, pero todo, ¿por qué ha sido? Por culpa del confinamiento. Claro, pero porque hemos tenido que ponernos las pilas. Porque tenemos que seguir, adaptarnos a lo que hay. Claro. Oye, y por último, ¿y el doblaje qué? El doblaje desde que... ¿Cómo lo llevas? Desde que lo dejaste tú. No, no lo pude dejar, no lo tuve que dejar. Ya es que no tenía más tiempo. Ay, amigo, entonces... Horas, años, días. Tú me entiendes, ¿no? Tú me entiendes, ¿no? Efectivamente. Pero la verdad que fue esos días que tuvimos ahí en San Pedro, en la escuela de cine de nuestro amigo Galeano. Fue impresionante. Fue impresionante. Lo pasamos muy bien, ¿eh? Lo pasamos muy bien y yo aprendí mucho. Lástima, ¿con qué ponte las pilas? ¿Hago uno aquí en Marbella? No, lo único que pasa es que si yo no es por hacerlo, si yo estoy encantado de hacerlo de nuevo... Factor tiempo. Factor tiempo. Tú me entiendes también, ¿no? Claro, es que ya con el confinamiento pasa una cosa, Antonio. Con el confinamiento hemos estado tantos meses con esas series que ahora estáis viendo ahí en las plataformas digitales, que están todavía en versión original, que hay que ponerle las voces. Sí, la verdad que bien, pero como tú tienes esa gran ventaja, que tienes esa pedazo de voz... No, 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 no tanto. Pero, no, lo verás, es que es por el tiempo. Has dejado el mundo interpretativo a un lado, porque también eres un pedazo de actor... Sí, pero bueno... Desde el juez de los divorcios, ¿te acuerdas? Sí. El manquito ese fue... ¡Qué tiempo! Que era muy verdú. ¡Qué tiempo! Yo, por ejemplo, no, mira, pues fíjate ya por dónde, aunque estamos hablando de ti, no he dejado tanto el tema interpretativo, porque es que además, igual que tú, estoy realizando castings, y de hecho estoy pendiente de nuevas películas como Pulería, que se va a rodar dentro de la época en Cádiz, y demás, una serie de proyectos cinematográficos ahí, pero la verdad es que por tiempo, es por tiempo. Bueno, también coincidimos en el cortometraje de David Galeano. También, por ejemplo, entre abuelos, entre abuelos, entre abuelos, igual en tu show. Madre mía, y un nuevo proyecto que es así, que ya saldrá para el 21, que empezamos a rodar sobre la vida de Seneca y Lucarto. ¡Qué guay! Seneca y Lucarto. ¡Qué guay! Señor, así que nada, oye, tus próximos proyectos, Antonio, ¿qué vas a hacer? Independientemente de que te vamos a ver todas las navidades con Dunkin Donuts. Bueno, Dunkin Donuts ya está en las redes sociales, porque no es para televisión, redes sociales, igual que un futuro spot de Colgate para Latinoamérica. ¡Qué bueno, ¿no? También estoy esperando que salga. Igual que el tema de la serie esta de A3 Media Premium, que es Alba, que es un personaje de abogado. ¡Qué bueno! Bueno, y ahora mismo estoy en antena en Amazon Prime, con la segunda temporada de Madres. Estoy ahí como el doctor Ortega. ¡Qué bueno! El último capítulo de la temporada y la verdad que fue otra experiencia maravillosa. Fantástico. Y lo que venga. No, y lo que va a venir, que va a ser muchísimo. Yo te vaticino una carrera llena de éxitos. Muchas gracias. Porque, tío, te lo has currado. Voy poquito a poco ahí. No, no, de verdad. Y cada día aprendiendo. Te lo has currado, Antonio. Y las personas con valía como tú, que se lo curran, que no es decir, no, bueno, yo es que no, no, no. Es que cuando se nota el sudor, las lágrimas, los cabreos. Bueno, bueno, bueno. Que eso solamente se sabe en las casas de cada uno. Sí. Cuando uno tiene familia. Y muy importante el apoyo familiar. El apoyo. El apoyo, claro. Y además, eso es importantísimo. Y tú te lo has currado. Sí. Y la verdad es que, tío, sigue así, Antonio. Muchas gracias. Seguiremos. Y cada día aprendiendo. Yo, es que, como te hablo de verdad, tan cariñosamente, ¿cuántos son los años que llevamos ya conociéndonos? Pues, lo que yo llevo en este mundo, llevo más o menos nueve años en el mundo de la interpretación. Llevaremos ocho años en contacto, más o menos. Más o menos, más o menos, más o menos. Y cada día te aprecio más. Y yo también. Yo ya te quiero. No más que te aprecio, yo ya te quiero. Vale. Yo también. No, es broma, Antonio. Yo también, te aprecio mucho. Oye, que estamos en contacto. Tú me vas contando. Sí, tú sabes. Nos llamamos por teléfono, ya nos vamos hablando. Muy bien. Y en el momento en que ya tengamos más novedades contigo, pues aquí nos tienes. Yo tengo, tú sabes, que lo mío es como una, son temporadas de Netflix. Yo tengo para varias temporadas. Totalmente, ¿no? Y la vas a tener, y la vas a tener. Oye, Antonio, que nos quedemos sin tiempo. Venga. Vamos a despedir conjuntamente ya el programa de Verac. Muchísimas gracias. Un abrazo, Antonio. Muchas gracias. Y enhorabuena. Enhorabuena. Nos marchamos. Dos menos diez de la tarde porque a partir de las dos tenemos la segunda edición de los informativos en Radio Televisión Marbella. Yo les he estado acompañando durante toda esta mañana desde las nueve y diez que comenzábamos una edición especial de Vaya Mañana y nos trasladamos hasta el mercado municipal en directo para ofrecerles la visita de un montón de amigos y amigas en esta edición de día a día. Mañana volveremos otra vez prácticamente a la normalidad. Yo les espero en la radio a partir de las nueve y diez de la mañana una vez que culmine la primera edición de los informativos. Que lo pasen bien. Nosotros nos escuchamos mañana y aquí a partir de las once en Vía a Vía. ¡Adiós!